No sé si os habréis dado cuenta, bueno, nos pasa a las personas autistas, sobre todo tipo Asperger, que no nos damos cuenta de muchas cosas, pero a veces nos damos cuenta de otras cosas que la gente normal no se da cuenta porque estamos en diferente rango de comunicación. Entonces, igual no nos damos cuenta de cosas que os parecen objetivas y obvias para vosotros, un chiste, una ironía, una... Pero vosotros nos des cuenta de otras cosas que vimos en la vida normal, por ejemplo, o lo que ha pasado en Rusia, Ucrania, o lo que pasó con el este 19, que para una mente autista es más fácil de ver o discernir. Pero hoy no iba a hablar de ninguno de esos dos temas, iba a hablar de educación, y me da igual, pública o privada, y de quién ha tenido la alternancia en el poder en España a lo largo de los últimos 40 años o cuarenta y tantos que llevamos de democracia. Vamos a darlo UCD, aparte, o sea, 40 años. PP, PSOE. Siempre he dicho que a ninguno de los dos partidos le ha interesado fomentar la educación pública. De hecho, si os habéis dado cuenta, y esto es muy fácil mirar en la hemerioteca, cada partido político ha hecho un plan de estudios, la LODE, la LOSE, la LOXE, la LONCE, la O... Y ninguno ha servido para nada porque las cosas que en realidad hay que educar y enseñar e inculcar a los chavales, pues no les interesa que les sepan. ¿Por qué al PSOE no les interesa la educación de los chavales? Porque necesitan gente tonta. Aborregada y adotretinada, bueno, ya lo de Podemos es... Aparte, esto supera todo... Yo cada día sigo un ciento de cuentas de votantes de Podemos y también alguna del PSOE, y ves una masa aborregada, ciega, servil y complaciente al líder supremo, que luego ellas se dicen feministas y siguen al líder, el macho ibérico alfa del partido que, como tenía que ser sí o sí él, echó al otro que creó más país, ¿no? Bueno, conclusión básica. Vamos a llegar a la conclusión ya en el minuto, no sé, dos o cinco en el que estemos. ¿Por qué no hacen unos planes de educativos? Porque nadie que estudiase lo básico, nadie un poco inteligente votaría al PSOE. Entonces, necesitan votantes tontos. Entonces, para tener votantes tontos, gente que les vote, manipulan los planes de educación para criar masas aborregadas, adotretinadas, que les sigan servilmente. Y tenemos aquí uno de los grandes casos de esta última semana, pues podría decir el de el colegio mayor, pero ya hice un vídeo por aquí, no me acuerdo si sale por aquí, la i o por allá, el colegio mayor. Elías Aguja o no sé cómo se llama, bueno, el famoso colegio mayor. Que las mujeres de Podemos no entienden una broma. Bueno, pero vamos a volver al 36, que es el tema, la canción famosa que han criticado todos los Podemongers. En serio. A ver, yo soy autista, leí la polémica, va días. Y yo hay veces que no me suelo meter, dicen que me meto en muchos jardines, pero no suelo seguir las polémicas, o sea, dije, qué bobada dicen estos de que... Y ponían fragmentos y se volvían a Twitter, ya hasta que ayer llegó, estoy viendo por la tarde, más vale, tarde, luego el programa de Risto, luego el de la otra de Antena 3 por la tarde, luego el informativo... En serio, en serio, es que nadie entendió que es una canción de crítica social que lo que dice, lo cogí yo en el primer momento. Yo entré, dije, voy a mirar qué pasa con este tema de la canción. Y entré, metí en Google, vamos a volver al 36, me apareció un enlace de YouTube de alguien, que no es, por cierto, el autor de la canción, que si no me parecía una persona crítica, y encima pone la letra. Leí la letra, y ves enseguida que es una crítica social de la situación actual de PSOE, Podemos, y el cantante o la letra, o el autor de la letra, dice que como sigamos así, como siga Echenique metiendo mierda en sus tweets, enfrentando como está enfrentado Twitter, que luego vengo denunciando ya en algunos otros vídeos, como siguen polarizando a la sociedad, vamos a terminar... Ellos no lo quieren, pero Podemos nos va a llevar a... o nos está llevando al 36. Y esto lo empezó Zapatero, ¿eh? Que, por cierto, no tendría... Ninguna persona decente tendría que haber votado al PSOE desde que en un intermedio, en un plato de televisión, pillaron a Zapatero. Aquello fue el mayor escándalo de la historia. Cuando Zapatero dijo, bueno, si bajamos votos, que es más o menos lo que dijo, vamos a secar el tema de la guerra civil y a enfrentar otra vez a las dos Españas con el tema del franquismo, para que nos voten al PSOE. Esto es lo que dijo, en un intermedio, en un programa de televisión, le pillaron las cámaras. Y a nadie le... Por cierto, yo votaba a Zapatero, hasta aquel entonces. Y yo tengo fotos con Zapatero. Le seguí a Zapatero, siendo presidente del gobierno. Conozco o conocía a sus escoltas. Estuve en varias ocasiones con él. A su lado, o sea... Y había oído las críticas que a Zapatero le habían hecho el león, pero dije, bueno, yo no soy de críticas, sino me gusta conocer a la gente, porque de críticas se han hecho de mí y no te puedes creer todo lo que dice una persona. Entonces me gusta conocer a la gente y tratar con ella. Y no entendí las críticas del pasado y como... Pero a partir de aquello, por favor... Es como... Pablo Iglesias, críticas el chalet de De Guindos, de 600.000 euros, y luego te compras uno de 800.000 y la gente te sigue votando y apoyando. Y a ver, que la crítica está bien, pero ¿cómo te vas a contradecir tú en tus propias palabras y criticas que un político cobre más de 2.800 euros al mes y luego te pones 7.000, 9.000? Bueno... Os estaba diciendo que hay que educar a la gente en la estupidez, en la incultura, en la estulticia, en la tontura para que voten a PSOE-Podemos. Y voy a añadir también el PP. Al PP tampoco le interesa que haya gente lista, ¿eh? Porque si no se descubrirían y se darían cuenta los escándalos de corrupción. O sea, acabo de decir esto de Zapatero, pero no hay una persona decente en España que pertenezca al Partido Popular. Que sí, que pueden haber... Esto no quiere decir que no haya gente decente dentro del Partido Popular. Pero si yo soy una persona decente y me entero que mi partido es el del escándalo de corrupción de la caja B de Mariano, Rajoy, que tenía unas cuentas en negro, que pagaba la sede en negro, etcétera, mientras estabas diciendo a los españoles que pagasen impuestos y yo pago las reformas de la sede de G9-13, es que ninguna persona con decencia hubiese quedado en ese partido. Hubiesen dicho, me largó, por favor, ¿cómo voy a pertenecer yo a un foco a un hido de corrupción? Pero esto ha pasado en el PSOE con Griñán y se le seguirán votando. O sea, ¿cómo vas a...? Entonces necesitas gente estúpida que te siga el relato. Entonces, vamos a poner en manos de la Fiscalía una canción que, por cierto, mira, Infoblogger, le sigo en YouTube hace un montón de años y me cae muy bien y te hice unas cosas en el canal. Chapo. Bueno, por eso, necesitamos que educar a la gente para que sean estúpidos, para que voten a nuestro rollo. Y ya para terminar el vídeo, que se me hace muy largo, es que la letra es la letra. La Fiscalía no investiga el no hacer nada de Pedro Sánchez durante meses que le avisaban desde Italia y entró, pues no cerró fronteras, entró y se contagió y murieron 130.000 personas. Falsiaron las cifras. Dijeron que 80.000 luego. Pero además se vio. De un día para otro bajaron 10.000 muertos. Fíjate qué cosas más raras. O sea, la Fiscalía no investiga esto, la Fiscalía no investiga cómo en pleno desparrame total vamos a hacer una manifestación en el 8M, tampoco voy a investigar eso, pero vamos a investigar chorradas como el Elías Acuña que hacen una broma, que es innovatada, pero es una broma. Lo sacan del tiesto y vamos a hablar. Claro, como decía mi madre, mi madre, aunque ha sido votante de izquierdas toda la vida, ahora vota a Vox, y yo no le he dicho nada, y dijo, joe, es lo del el Colegio Mayor este Elías Acuña o como se llame, o Aguja, Aguja. Y dice, mientras está la gente hablando de esto, del Colegio Mayor no hablan de la subida del sueldo del 4% que se ha puesto Irene Montero que ya cobraba 7.000 euros o Garzón o el resto de ministros del PSOE y de Podemos. O sea, madre inteligente, Si se hablan del Colegio Mayor no hablan de la subida del sueldo de los políticos que ya cobraban 7.000 y 9.000 euros, o sea, ya, joder, hay que subirles el IPC a un anciano que cobra una pensión mísera de 800 euros todavía, pero a un político que cobra 9.000, pero claro, tapamos todo el lío con el Colegio Mayor y ya está. La gente como es toptada se fija en el colegio, pues ha pasado, con esto con Vox, o sea, la canción, por cierto, vi ayer un tío blanco entero que por cierto me resultó repulsivo que la primera vez que oí el nombre dijo, este es un misógeno, machista, tal, luego le he seguido los vídeos y dice, es un nombre provocativo y provoca un tío blanco entero, por cierto, yo llevaba corbata en mis primeros vídeos, como él llevaba el pasamontañas ese blanco, lo mismo, la gente decía que yo ya por llevar corbata era de derechas, dije, soy un puñetero autónomo que he votado toda la vida de izquierdas, a ver, y termino, porque ya se me está haciendo un vídeo muy largo y luego la gente no me sigue. Como hay dos partidos que tienen la alternancia en política de siempre, bueno, se introdujo Podemos, intentó introducirse Ciudadanos, etc., entra un partido decente, honesto y demás, Vox, y le critica a Vox para hundirle. Eso es lo que me pasó a mí. Yo, en una ciudad había un periódico que lo hacía la iglesia y que no lo hacen periodistas, ¿no? Y entonces cuenta la versión del gobierno, siempre, comunicaba de prensa, pla, pla, pla. Llegué yo y soy crítico. Entonces, como era una chinita en el culo, me hundieron la reputación y me periódico yo soy malo, yo soy... Se ha inventado de todas las cosas. Se inventaron desde que era machista y pegaba a mi mujer cuando soy gay y nunca he estado casado ni he tenido mujer hasta que luego ya era un... maricona de mierda pero como eso ya a la gente del PSOE no le quedaba bien decirlo, aunque conozco varios votantes del PSOE que me lo han dicho y se han reído de mí y de Podemos, ¿eh? Feministas de Podemos. Pues como quedaba mal criticar a alguien por su homosexualidad, luego ya se han inventado hasta que violaban niños. O sea que... Y he tenido que decir que soy pasivo que nunca te... ¿Ves hasta dónde llega el PSOE y la gente de Podemos? Pues a calumnia, que algo queda. Por cierto, hablando de la gente de Podemos, llevan dos años criticando a Isabel Liguez Ayuso porque dicen que dejó morir a los ancianos en las residencias, que yo no sé si es verdad o no. Dos años después diciendo que no había habido derivación de las residencias en los hospitales. Hoy, cadena ser, de repente publica que sí hubo. Pero solo a los privados. O sea, llevas diciendo que Isabel Liguez Ayuso es culpable de un holocausto nazi en las residencias de ancianos por no trasladarlo y ahora, ya dos años después, reconoces que bueno, que has mentido que los ancianos que tenían dinero sí, que se gastó mil millones en llevarlos a los hospitales a privada. Y dentro de dos años igual también sabemos o trasciende que, bueno, también a algunos se le llevó a la pública. Bueno, yo no voy a hablar del futuro, veremos a ver. Bueno, calumne que algo queda. Entonces, llega Vox, un partido honesto, decente, que dice las cosas. Vox es un partido de izquierdas. Cualquier obrero que diga, que oiga un mítin de Vox, dice, este tío me representa a mí, estuve en el de Espinosa de los Monteros en pre-campaña en la historia de la Fuente de Castilla y León y dice, este partido, ojo, defiende a los trabajadores. Pero entonces, vienen y para desagreditarla le llaman nazi, dicen que es de extrema derecha y entonces la gente como no tiene estudio se lo cree. Y viene Infoblogger con los mecones que por cierto también les sigo, les han bloqueado en Twitter pero ahora tienen otra nueva cuenta que se la quieren bloquear, o sea, libertad de expresión de los seguidores de Podemos. Estaban haciendo para que les bloqueen y les echan otra vez. Ah, sí, o sea, bien, vale. Bueno, lo que decía, la canción, quien lea la letra, yo la comprendí, la letra, el significado en menos de un minuto, o un minuto 36, te puede llevar un minuto de 6 segundos porque yo la leí dos veces y dije, igual, oye, no sé, la primera se me ha pesado pero dice esto que como que están haciendo el PSOE y Podemos están haciendo esto con el feminismo, con el LGTB Q+, etcétera, solo le faltaba que le llamasen homófobo, bueno, a mí me lo han mandado, me lo han llamado, a Infoblogger que es gay también, como yo, o sea, cuando no saben cómo insultarte, desprestigiarte y calumniarte, tienen que hacer, bueno, vamos a cortar y pasemos a publicidad, Antena 3 ayer, cuando hago una entrevista de... Bueno, termino, de la Fiscalía, si investigase cosas que, pero, ¿de quién es la Fiscalía? Y la gente de Podemos, si aprendiese a leer, en serio, leer una letra, una canción, y luego estas mujeres feministas, que, Podemitas, que, bueno, o sea, no es lo mismo que diga a Pablo Hasel vamos a pegar un tiro en la nuca a alguien, que, que digan, eh, eh, los meconios, como sigamos con esta, esta política de enfrentamiento que hay en España, pues, vamos a terminar, como en el 36, yo, Dios no lo quiera, esto es subliminal, pero, lo, lo dice, Dios no lo quiera, pero es que nos están llevando a ello, no sé, qué hay que entender, en serio, pero, bueno, claro, la gente, si la deducas en la estupidez, pues, nace estúpida, y entonces te viene, Irene Montero, diciendo que, ha hecho un montón de cosas que ya estaban hechas, y tú te la crees, y, tiras 20 mil millones de euros, hay un ministerio que nunca ha servido para nada, mi madre, en la década de los 70, pues, vale, que hubiese salido Irene Montero con Podemos, y defendiendo la igualdad, pero, en 2020, por favor, 50 años después, cuando ya hay igualdad, pero, claro, las haces creer a las mujeres, como son tontas, y no las tenéis educadas, que, que no tienen derechos, y que, que vamos a conseguir grandes cosas, ilegales, alguna de ellas, como que pretende hacer, y le han dicho, Irene Montero, que esto no puedes hacer, pero bueno, ella sigue sus 13, gran ministra de igualdad, o sea, que ha llegado a por méritos propios, como decía yo en otro vídeo anterior, al cargo de ministra, o sea, hay que ser muy tonta, para ser feminista, podemita, y tener de lideresa, alguien que ha llegado, al alto cargo, todos sabemos como no, encontré un chiste muy bueno en Twitter, que no lo voy a poner, porque lo puede parecer ofensivo aquí a la gente, lo tengo en mi canal de tweets, lo de tweets, termino, que se me ha hecho el vídeo muy largo, no les interesa la educación, ni que la gente despierte, ni que sepa, porque si no, no se creerían sus mentiras, y entonces, como les interesa que se creen sus mentiras, por cierto, feministas, les podemos, que hoy, lo de pegar tiros en la nuca, y otras letras de canciones, está muy bien, pero esto es delito de odio, la de infobólogos, esto es una ironía, los asistos también, a veces intentamos decirlas, que sois igual, las que bailáis, canciones de Zetangana, y perreáis, y demás, cosas, letras más machistas, y abominables, contra la mujer, y os parecen bien, pero bueno, con el nivel de educación, e inteligencia que tenéis, las mujeres feministas de Podemos, es posible que estéis bailando, y no intentáis ni la letra, muy buenos días. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y Youtube te avisará, cada vez que subamos un vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale un like.